Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. El gusto de reencontrarnos con la información a través de Salto Visión. En este jueves 3 de agosto de 2017 comenzamos este espacio a compartirlo a través de Canal 8, Televisor Asalto Grande y para todo el departamento de Salto lo cubrimos con la señal de cable Visión Salto. Precisamente una jornada fresca, amaneció muy fría con mínimas del entorno de los 5 grados y las máximas hoy estarán en el entorno de los 17. Tiempo de títulos, estos son los principales temas de la jornada. Presenta Marcel Burgos Calzados En campaña permanente, es la que se lleva adelante en la lucha contra el VIH. Se vienen cumpliendo encuentros con diferentes actores de la sociedad para recoger la visión de los mismos sobre esta epidemia. Segunda bancada, es la que se habría formado dentro de la propia bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental. Los cediles que en su momento apoyaron la modificación presupuestal en la Junta fueron desplazados de los cargos que ocupaban en las diferentes comisiones y conformaron una nueva bancada dentro de esa fuerza política. Traslado. La Intendencia dispuso que el FIDLOT, ubicado en la entrada de Pueblo Belén, sea trasladado en un plazo de 90 días. La ubicación actual no es la mejor y desde hace mucho tiempo, los pobladores solicitaban dicho traslado. Violenta colisión ocurrió en la esquina de Rivera y La Valleja. Uno de los conductores resultó con lesiones leves. Deportes. El técnico del equipo que lidera el acumulado universitario habló con Santo Visión sobre la actualidad del equipo y además el porqué del rechazo a dirigir la selección salteña de fútbol. Presentó Marcel Burgos Calzados Comenzamos haciendo referencia a lo que es el trabajo permanente que se debe realizar en materia de prevención cuando se habla de luchar contra el VIH-Sida. Esto se viene cumpliendo a través de diferentes reuniones que se están concretando con diferentes actores sociales del medio en donde se está recabando precisamente la visión y el punto de vista sobre el tema para posteriormente por supuesto plasmarlo en lo que puede ser una campaña más masiva. César Suárez, hablamos con él sobre el tema. En esta oportunidad estamos haciendo algunas reuniones con diferentes grupos representativos de la comunidad tratando de recoger un poco la percepción que cada grupo tiene para incorporar todas esas ideas a la campaña como recientemente hicimos con los periodistas de APC una reunión denominada Focus Group donde intercambiamos puntos de vista Bueno, ahora como los medios de comunicación son los que llegan con más fluidez al público digamos como que las actividades se notan un poco más pero nosotros permanentemente estamos buscando la forma de corregir las consecuencias de esta epidemia que ya tiene poco más de 30 años en el mundo y que ya tiene cercano a 20 años más bien a 30 años en Salto En su momento quizás haya sido un tema tabú por desconocimiento o por asumir en todo caso hoy en día cómo se trata el tema se afronta de otra manera Bueno, la epidemia ha tenido muchas etapas una primera etapa donde no se sabía ni de qué se trataba una segunda etapa donde se pudo establecer que el SIDA era una infección provocada por un virus se logró poderlo identificar en las muestras de sangre hubo una otra etapa donde a pesar de saberse la causa no había un tratamiento más tarde hubo otra etapa a partir del año 96 en la cual se empezó a contar con tratamientos eficientes y después se fueron generando esquemas de tratamientos cada vez más eficaces y más cómodos de usar y se fueron logrando conocimientos porque la comunidad científica mundial está muy ocupada en estos temas y si bien no se ha logrado en la actualidad una cura definitiva para la infección se han logrado tratamientos que permiten una vez que se hace el diagnóstico mantener a una persona en muy buenos estados de salud siempre y cuando cumpla con las indicaciones El doctor Suárez indicó que se ha disminuido la transmisión materno-infantil de esta patología y además hizo referencia que actualmente en Salto están bajo control 180 personas También hemos logrado disminuir de forma significativa la transmisión materno-infantil que en su primer momento era muy grave porque más de un tercio de los niños nacidos de madres infectadas estaban infectados y hoy día no pasa de 1 o 2% a través de los tratamientos que se hacen a la madre en forma preventiva y bueno, lo que ahora nos resta es poder acceder a diagnósticos tempranos porque el estudio del VIH no es obligatorio y por lo tanto muchas veces tenemos la situación de hacer diagnósticos demasiado tardíos porque es una infección muy silenciosa y que a veces demora de dar síntomas 8 o 10 años mientras tanto esa persona es un vector de transmisión a otras personas Los síntomas que son, como decía, bastante tardíos son todos los que tienen que ver con una alteración de la capacidad de defenderse de enfermedades y en general son manifestaciones infecciosas generales o sea, la persona no se defiende mal de infecciones respiratorias de infecciones neurológicas de infecciones digestivas ¿Se puede hablar de números a nivel país o a nivel de salto en todo caso? Bueno, los números que podemos hablar son los pacientes que están infectados nosotros en todo el curso de la epidemia hemos hecho en el entorno de los 400 diagnósticos pero en la actualidad tenemos unas 180 personas bajo control Obviamente que, teniendo en cuenta que los diagnósticos son frecuentemente tardíos tienen que haber muchas personas infectadas que no están enteradas de su situación El tema es ir a hacer la consulta con el médico de cabecera Sí, básicamente eso tratar de acercarse al médico de confianza y pedirle un estudio para tener la certeza o que se está bien o que hay necesidad de hacer alguna medida y sobre todo tener en cuenta que sigue vigente la necesidad de la protección en las relaciones sexuales casuales o que no se dan dentro del ámbito de una pareja estable porque el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual es muy alto y por supuesto dentro de esas enfermedades de transmisión sexual está el VIH Muy bien, vamos a cambiar de tema mejoras viales tanto en caminería como en la localidad como así también mejoras lumínicas se llevaron adelante en Pueblo Belén fueron habilitadas el pasado domingo En esta ocasión Hernández Silvestre Hernández acá lo conocen más como Pepe explicaba un poco en qué consistió el trabajo que se ha hecho en caminos rurales en caminos vecinales alrededor de Pueblo Belén también quiero mencionar que fue el alcalde que fue Rodolfo Hernández quien solicitó en este caso a la Intendencia de Salto esta intervención en estos caminos reitero que rodean a la localidad y que son tan necesarios para el desplazamiento no sólo de todos ustedes sino de la actividad productiva que es fundamental En lo que queda de este 2017 nuestra intención es poder volver al menos una vez más no nosotros sino la maquinaria nosotros vamos a estar viniendo más veces pero que en lo que queda de este año 2017 la maquinaria y la Intendencia pueda volver una vez más en este caso a trabajar dentro del pueblo a ejecutar algunas cuadras más de bitumen pero cuadras en donde hoy tenemos tierra cuadras en donde hoy la problemática del polvo para muchas familias es una dificultad por eso en esas cuadras que pensamos en lo que queda de este año 2017 colocar bitumen y el año que viene alguna más ir mejorando la calidad de vida de las familias que viven aquí en Pueblo Belén por eso el compromiso vinculado a obras a este departamento que tanto significa para la Intendencia ese compromiso antes de que termine el año 2017 también hoy estamos acá estuvimos antes de venir para la plaza en la zona de Cuatro Bocas donde allí se mejoró la iluminación un lugar a oscuras un lugar donde no había iluminación allí se colocó precisamente alumbrado público el mes pasado estuvimos acompañando a Chiquillada y a todo lo que significa esta institución deportiva para el mes que viene la intención nuestra es continuar veremos alguna otra institución de Pueblo Belén con la que podamos también estar colaborando y mejorando en este caso el alumbrado público bueno también allí en la ocasión se informó por parte del Intendente de la Medida que se adoptó con un feedlot que está ubicado casi sobre el ingreso a la localidad bueno le dieron 90 días a la empresa y a quienes son sus propietarios para trasladarlo de ese lugar ustedes saben que la Intendencia es alto hace pocos días tomó la decisión y lo ha comunicado en este caso a los propietarios del feedlot que existe aquí en Pueblo Belén le hemos comunicado que tienen 90 días para trasladarse que tienen un plazo de 90 días para buscar otro lugar otro lugar porque ese emplazamiento esa actividad que se está desarrollando en la entrada a Pueblo Belén en primer lugar que en ese sitio no puede es imposible de que en ese lugar esa actividad se pueda llevar adelante es un sitio muy cercano a Pueblo Belén genera contaminación genera malos olores genera también algunas dificultades sino que tiene que ver con el suelo por todas esas razones la Intendencia tomó esta decisión es un planteo que ustedes es un planteo que la comunidad nos había hecho llegar es un planteo que el propio consejo a través de los distintos concejales y sectores nos había hecho llegar este planteo nosotros a través de nuestros técnicos a través de la Intendencia Salto estuvimos en el lugar corroboramos efectivamente de que se generaban estas dificultades y por eso esta decisión que tomamos y por esa razón a lo largo de toda la jornada es que estuvimos entregando puerta a puerta mano a mano a cada poblador de la zona un material informativo en donde allí está la resolución que tomó la Intendencia de Salto en donde se le da un plazo de 90 días para clausurar esa actividad señores antes de la pausa recordarles que hoy 3 de agosto el Fondo Nacional de Recursos mantendrá su reunión quienes integran precisamente ese fondo hay expectativa por cierto para lo que pueda ser la resolución final de habilitar el IMAE cardiológico para Salto ya todas las observaciones han sido levantadas por parte de quienes llevan adelante esta iniciativa hoy se daría entonces el ok por parte del Fondo Nacional de Recursos y de acuerdo a lo que se ha previsto ya la semana próxima se podrían estar haciendo las primeras intervenciones quirúrgicas por lo tanto hay expectativa de que hoy definitivamente se dé ese ok por parte del Fondo Nacional de Recursos al IMAE cardiológico para Salto habremos de estar expectantes durante la jornada para conocer esa información hacemos la pausa volvemos en unos minutos Porto Servicios y Centro Car se unen para crear el primer centro automotriz y seguir ofreciendo servicios de excelencia visítenos en RASFO 540 Ciudades Alto y conozca más beneficios afíliese ya si usted tiene entre 0 y 60 años durante 12 meses paga el 50% de la cuota desde los 61 años durante 6 meses paga el 50% de la cuota el médico a su casa las 24 horas del día además importantes beneficios policlínicas gratis en medicina general enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales electrocardiogramas control de presión arterial inyectables curaciones subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia afíliese y siéntase protegido unidad cardiorrespiratoria móvil confiable rápida y eficiente ¿por qué elegir República FAP? por el servicio por eso porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país además porque es la que cobra la comisión de administración más baja fíjate vos que es un 60% menos que las otras AFAP si te informás elegir República FAP infórmate por el 0800 2888 en republicafap.com.uy por mail facebook o twitter si te informás elegís República FAP en Casa Janés la solución para tu hogar lavarropas última generación bajo consumo carga superior y frontal cocinas alta gama a gas y combinadas de 3 a 6 hornellas variedad de kits de cocina todos en rieles metálicos colchones y conjuntos o miar los mejores de plaza en precio y calidad compre y compruebe los mejores artículos para el hogar están con respaldo de Casa Janés siempre junto a Enviatour En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro comprobalo vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 teléfono 473 35319 Barraca de Napoli En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido en esa vorágine es en la que vivimos vos que buscas información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana pero seguro la vas a leer en Diario Cambio Una violenta colisión ocurrió en la intersección de Rivera y La Valleja esto fue ayer los conductores resultaron con lesiones leves Sobre la hora 9.05 se tuvo conocimiento que en la intersección de las calles Rivera y La Valleja ocurrió un siniestro de tránsito entre un automóvil Chevrolet y una camioneta Volkswagen averiguada la conductora del automóvil manifestó que próximo a la hora 8.45 circulaba por calle La Valleja con dirección al sur y al llegar a la intersección con calle Rivera observa la circulación y al no haber ningún vehículo prosigue la marcha al estar en el centro de la intersección es colisionada de manera imprevista por una camioneta que circulaba por esta última al este girando su auto golpeando contra un árbol de la ochava sureste la conductora fue vista por el médico de emergencia móvil quien diagnosticó politraumatizada leve alta en el lugar averiguado el conductor de la camioneta manifestó que próximo a la hora 8.55 circulaba por calle Rivera con dirección al este al llegar a la intersección con calle La Valleja y comenzar a cruzar la intersección de manera imprevista se le cruza a su circulación un auto que lo hacía por esta última al sur por lo que debido a la proximidad no puede evitar la colisión no se localizaron testigos presenciales del siniestro de tránsito fue enterado el juez penal de cuarto turno doctor Echeverry quien dispuso se da por enterado órbita policial y entrega de vehículos intervino brigada de tránsito vamos a cambiar al ámbito político el edil del frente amplio Jorge Pinto se informó sobre la situación de cuatro ediles que en su momento votaron afirmativamente la modificación presupuestal que fuera de alguna manera planteada en la junta departamental por el presidente Villasboas si bien posteriormente no se concretó pero ellos dieron su voto positivo desobedeciendo lo que fue la resolución de la mesa departamental del frente amplio que no aprobaba precisamente esa modificación bueno fueron desvinculados de los cargos que mantenían en las diferentes comisiones de la junta y han conformado una segunda bancada dentro del propio frente el viernes a la tarde nos comunica el presidente de la junta departamental de salto que el frente amplio había solicitado la reformación de todas las comisiones asesoras de la junta en el cual nos sacan para nosotros para nuestro criterio en forma autoritaria de todas las comisiones asesoras igualmente nosotros podemos seguir participando y lo vamos a hacer simplemente que no tenemos decisión de voto solamente podemos participar bien cuando usted dice nos sacan a quienes se refieren que diles Liliana Filonenco Lucía Martínez Gervasio Carabajal y quien les habla ¿y por qué? ¿cuál es la razón que aducen? ¿hubo alguna razón? la razón que aducen o sea que me puedo imaginar es simplemente el la no votación del proyecto de modificación presupuestal que es donde arranca todas las diferencias simplemente porque nosotros estábamos de acuerdo con ese proyecto empiezan todas las diferencias con el Frente Amplio ¿ustedes renunciaron al Frente Amplio? no, no no hemos renunciado inclusive te digo el Frente Amplio nos ha enviado al Tribunal de Conducta Política nosotros hemos concurrido como se ha sabido también se ha dialogado con una delegación del Secretariado Nacional que vino expresamente a buscar una solución a esta situación nosotros hay que dejarlo claro que nosotros estuvimos dispuestos a generar cualquier tipo de documento comentario publicación lo que sea para llegar a una conciliación y salir el Frente Amplio airoso de esta situación pero ante nuestra buena disposición la mesa política del Frente Amplio puso piedras en el camino no le interesó para nada solucionar este tema y las manifestaciones de ellos son claras o sea nosotros hoy no pertenecemos al Frente Amplio para la dirigencia de Salto pero la dirigencia nacional nosotros seguimos siendo Frente Amplista por eso fuimos al tribunal como corresponde a dar todos los descargos y bueno y presentar nuestra postura actualmente estamos trabajando como Frente Amplio bancada Frente Amplio número 2 aunque no sea reconocida por la mesa política continuamos trabajando como desde el primer día y vamos a seguir continuando en la misma línea vamos a seguir asistiendo a las comisiones a pesar de no tener voto pero claro obviamente el voto lo tenemos en el plenario Otros temas población afrodescendiente una nueva mirada para una vieja realidad fue el tenor de una actividad cumplida en el Palacio Córdoba organizada por la institución género etnia y diversidad Bueno entendimos que en este mes que es el mes de la afrodescendencia trajimos a nuestros asociados de la cooperativa a través de Ana María que es nuestra representante acá en el departamento una actividad sobre justamente a lo que se habla de lo que es toda la temática de afro para eso siempre nos acompaña la licenciada Karina Moreira que es una de nuestras expertas en la temática y bueno entendimos pertinente salir con nuestro observatorio al interior del país Bueno la visibilidad es bastante reciente justamente uno de los temas que ha tenido el país es la invisibilidad de la población afrodescendiente en el departamento en la encuesta continua de hogares en el 2016 justamente lo que se observó en Salto es cómo ha crecido la población afrodescendiente no es que haya crecido la cantidad de personas sino la autoidentificación en la medida que la gente se ha ido apropiando del término ha entendido que responde más que a una identidad a un sujeto de derecho que define un sujeto de derecho las personas se han empezado a autodefinir más y a reconocer positivamente como personas afro eso es bien interesante hace unos años teníamos que era un 10% de la población de Salto que tenía esta pertenencia étnica racial y los datos del año pasado dicen que es un 24% entonces bien interesante lo que está sucediendo porque este término siempre va detrás del fortalecimiento y el empoderamiento de los derechos ¿Qué han visto justamente para abrirse un poquito más dentro de la sociedad que estaba un poquito quizás hasta marginada en algún momento? Perfecto lo que decís justamente hay una cuestión de que la sociedad comienza a visualizar que hay un problema y las personas afro también comienzan a sentir capaz que por primera vez en mucho tiempo que tienen las condiciones de igualdad de derechos entonces es un movimiento que es como para ambos lados ¿no? y de hecho que llegaron incluso hasta la legislatura hasta el parlamento ¿no? Exactamente la 19.122 es una ley que bueno que está teniendo un buen cumplimiento eso es interesante pero que bueno que no es suficiente hay que trabajar mucho más en temas como este porque los cambios lo produce la gente Muy bien señores este viernes 19.30 horas en el Ateneo de Salto se habrá de llevar a cabo un concierto de gala el concertista Dimas Zvedov será el encargado él estudió en la Escuela Universitaria de Música bueno sobre el tenor del concierto esto nos decía Bueno yo empecé la universidad en 2013 así que son cuatro años y medio de carrera que vengo haciendo y bueno este es el concierto y es examen a la vez de egreso examen final es un momento especial porque es la culminación de la carrera yo ya había participado en varios conciertos pero he participado como un participante más y es el último concierto que hago como parte de alumno de la universidad y a su vez es el primer concierto que hago unipersonal este solo entonces bueno es una expectativa es un paso que doy digamos porque nunca había abarcado un concierto este solo yo bueno el piano es bueno el instrumento que por el que me decanté probé varios instrumentos en realidad pero como empecé a estudiar piano en la universidad me empezó a gustar cada vez más es un instrumento único en su tipo es el más amplio en posibilidades expresivas es un instrumento solista muy potente que abarca mucho y me conquistó por ese lado entonces terminé cantándome solamente por el piano y bueno no pienso dejarlo ahora fuiste escuchando para inclinarte justamente exacto si, si, si la música clásica fue algo que me fue gustando de a poco no es algo que lo traigo de formación de cuna sino que me fue conquistando de a poco y empecé escuchando música popular el piano en el jazz el piano en otros géneros pero bueno empecé a escuchar música clásica hay mucho repertorio de música clásica para piano es enorme el repertorio entonces hay muchas cosas para elegir y entre de todas esas cosas algunas me fueron gustando es un concierto va estimo que va a durar una hora aproximadamente bueno voy a tocar cinco obras clásicas que representan a cada uno de los periodos a grandes rasgos desde el barroco hasta la música moderna y bueno va a ser solo de piano voy a estar solo yo y bien va a ser así un concierto va a ser en dos partes una primera parte con Bach y Schubert y una segunda parte con Schreiber y Schopen la entrada es libre gratuita por supuesto el concierto va a ser ameno no va a ser extenso en fin va a ser un lindo concierto bien disfrutable con géneros muy distintos para todos los gustos en cuanto a periodos y y bueno la invitación es general abierta Aplas antes de la pausa Aplas la asociación de artistas plásticos de salto está invitando a un taller que se realizará el viernes 4 a partir de las 17 horas y el sábado de 9 a 12 en 19 de abril 377 dos ensayos de técnicas de monocopias el taller está a cargo de Joaquín Arostegui 098 711 1111 118 el teléfono de contacto para conocer más detalles sobre este taller la pausa toda la información deportiva a cargo de Marcelo Oliva en minutos nada más aquí en Salto Visión ahora en pronto podés solicitar tu préstamo o tarjeta desde donde se te cante en el gusano loco seas o no cliente entras en la web de pronto elegís tarjeta o efectivo completás el formulario y con la oferta aprobada retirás tu producto en una sucursal de pronto o en reparos con pronto POS POTES ¿Por qué elegís República FAP? Por el respaldo que tiene los accionistas son el Banco de República el BPS y el Banco de Seguros y además porque la comisión de administración es la más baja es 60% menos que las otras AFAP si te informás elegís República FAP informate por el 0800 2888 en republicafap.com.1 por mail facebook o twitter si te informás elegís República FAP Divino abre su nueva casa en Salto y los hogares salteños ahora son casas de revista exclusivo los Martínez cumplen 40 años de casados y lo festejan con Living Renovado ahora tenemos espacio para toda la familia Sofía entró en una nueva etapa de su vida y encontró en la decoración de interior su nuevo hobby y las confesiones de Martín sobre su nueva casa en Belén a veces hay que renovarse para reencontrarse encontrar todo para tu casa de revista además pagando con tarjetas de Scotia Bank tenés la mejor financiación conocé la nueva casa Divino en Uruguay 626 te esperamos de lunes a sábados de 9 a 20 horas y todos los domingos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas también nos podés encontrar en divino.com.uy o por el 0800 34 84 Divino una casa llena de ideas en COSALCO felices los niños completa juguetería instrumentos musicales muñecas almohadones con dibujos peluches mesitas autos tractores libros didácticos bicicletas y una gran variedad de juguetes todos financiados con tarjeta o crédito Agosto felices los niños en COSALCO o 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 Ortopedia Integral Salto alquila y vende artículos ortopédicos de gran calidad. Contando con técnico ortopedista especializado en España que realiza calzados, plantales, férulas y prótesis a medida. Trabajamos con el Banco de Previsión Social. Llámenos al 473-54565 o venga por Brasil 621 de 8 a 12 y de 15 a 19 horas y los sábados a la misma hora por la mañana. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Lignor Gar presenta la nueva línea de colchones FA que llega a Salto con estas ofertas. Somier Alto Soporte de dos plazas extra firme con dos años de garantía a solo 890 dólares. Somier Tenis de dos plazas con tres años de garantía a 566 dólares. Lignor Gar. Con todo lo que buscas y más. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al espacio deportivo de Salto Visión en esta jornada de jueves. Ya caminando un fin de semana en materia deportiva donde habrá actividad únicamente en la Divisional A. Se jugará la cuarta fecha del torneo clausura donde se destaca el partido que van a sostener Gladiador ante el conjunto de Ceibal. Este partido va a segunda hora en el estadio Dickinson. Falta la designación de los árbitros para el fin de semana. Pero hay que tener en cuenta que la Liga no va a poder contar con cuatro quizás buenos valores en cuanto al arbitraje. De los mejores que tiene aquí justamente la actividad futbolera. No va a estar José Gabriel de los Santos, tampoco va a estar Ricardo González que van a estar actuando en una de las llaves de semifinales del torneo de la OFI en la Divisional A en un partido entre equipos del Sur. Y es por eso que por lo pronto uno de los mejores árbitros del fútbol salteño y además de los mejores que tiene en el interior, hacemos referencia a José Gabriel de los Santos, no va a poder arbitrar este fin de semana aquí en nuestro medio. Además la visita de lo que es el líder del torneo acumulado, en este caso la cancha de Saladero, que vuelve a tener actividad el próximo fin de semana. Y además el partido que van a sostener en el Rufino Araujo, el conjunto de Progreso ante Ferrocarril. En este caso quien está en la segunda ubicación del torneo acumulado. Seguramente la noche de hoy van a salir las designaciones para lo que será la tercera fecha, la cuarta, perdón, del torneo de clausura el próximo fin de semana. Teniendo en cuenta además que no hay actividad de la Primera Divisional B para este fin de semana, producto de la celebración del cumpleaños, en este caso de Santa Rosa, quien el pasado domingo se coronara campeón de la Divisional y va a militar el próximo año en la principal categoría de nuestro fútbol. Restando definir quién lo va a acompañar después que se juegue una liguilla, por así asoma a Chaná como uno de los firmes candidatos a volver a la Primera Divisional A. Comenzamos a repasar en este caso la actividad en materia futbolística, nos metemos en la vía de universitario, el vigente campeón y además el líder del torneo acumulado, que ya se ganó un lugar para esta liguilla de este año, teniendo en cuenta que aseguró el torneo apertura. En este caso la charla de Salta Visión fue junto con el técnico Ramón Rivas. Sí, el acumulado es medio campeonato, la apertura sirve para clasificar, pero para nada más, lo que realmente importa y hace la diferencia es el acumulado, sin dudas. ¿Parece un mano a mano con Ferrocarril o Nacional y Gladiador todavía están en la conversación? ¿Queda mucho? Yo creo que falta mucho, yo creo que falta mucho. Hoy prácticamente casi todos los equipos todavía tienen chance, porque tienen la vía o la posibilidad de ingresar ganando la segunda rueda también, no solo por el acumulado. Entonces, me parece un poco apresurado hablar de un mano a mano. ¿Estás arreglando el año con lo que tenías, teniendo en cuenta algunas bajas? Diego Llama, Granja, ¿no está más Burgos? Sí, nos venimos arreglando. Lamentablemente Diego y Facundo arrastran unas lesiones de rodillas importantes. El caso de Facundo tiene que pasar necesariamente por una intervención quirúrgica. El caso de Diego tiene una tendinitis que se le ha vuelto crónica y que no le permite entrenar todavía. Creo que este año no lo vamos a tener a ninguno de los dos. Bien, algo en común que seguramente tuvieron muchos equipos en la jornada de ayer fue entrenamientos en lugares cerrados. A propósito de una jornada muy inhóspita en la jornada de ayer, obviamente, mucha lluvia cayó y seguramente impidió trabajos en los campos de juegos. No fue la excepción en este caso universitario que realizó entrenamiento, en este caso en su gimnasio, allí en calle Brasil. Pero la oportunidad también en el diálogo con Ramón Rivas fue hablar de la selección de salto a nivel de mayores. Por allí el presidente de la liga, Alan Kuchman, había anunciado que todo estaba encaminado para que Rivas vuelva a dirigir el combinado. Mayor aquí en nuestro medio, en el torneo de selecciones de Ofia, allá por el mes de diciembre, enero. Pero finalmente no va a poder ser, por lo que la liga va a tener que buscar nuevo entrenador. Yo no tengo el título habilitante todavía hasta mediados del año que viene. Porque estoy haciendo un curso, pero de manera muy lenta, porque los tiempos no me lo permiten. Tengo que viajar y, bueno, lo hago cada 15, 20 días. Y entonces, al no tener el título, no puedo dirigir, no puedo entrar a la cancha. Y esa fue una de las razones por la que decidimos, junto con mis compañeros del equipo, no tomar la responsabilidad de la selección. ¿Qué tendría que agarrar a la selección, como técnico? No seas malo. ¿Ustedes entre los entrenadores a veces, digo, hablan, lo conversan? No, la verdad que yo creo que hay mucha gente, sin dar un nombre concreto, hay mucha gente que está habilitada para dirigir la selección. El tema de la selección no pasa únicamente por la parte deportiva. Hay que ver si se concreta un apoyo importante, si se puede realizar un trabajo serio, con todo lo que requiere tratar de competir con aspiraciones en un campeonato tan importante. Ahora, si de lo contrario, los resultados van a ser muy difíciles. ¿Una selección que necesita una renovación? ¿Renovación en cuanto a nombres, en cuanto a futbolistas? Bueno, eso correrá por cuenta del técnico que se designe. Yo me refiero al apoyo desde lo económico, desde el apoyo logístico, para hacer un trabajo serio y un trabajo profesional, que si bien no te garantiza el éxito, no tengas duda de que te va a acercar y que te va a cortar el camino. Seguramente las autoridades de la Liga Salteña de Fútbol ya estarán trabajando en cuanto a quién podría ser el técnico de la selección mayor. Por allí en su momento se habló de la posibilidad de Jorge Ariel Novoa, el actual técnico de gladiador, quien dirigiera la pasada temporada a nivel de la sub-18. Podría ser una alternativa para que dirija la mayor, y en este caso cambiar de entrenador por allí a la categoría sub-18. Suenan algunos nombres en cuanto a la posibilidad de dirigir justamente la selección juvenil, pero es un tema que van a tener que resolver los neutrales, seguramente a corto plazo. En cuanto al básquetbol, hay que decir que comienza hoy una nueva etapa en cuanto al torneo salteño a nivel de la categoría sub-20, primera fecha que se va a jugar en la noche de hoy, desde las 21 horas en un torneo que lleva como nombre Intendencia Municipal del Salto. Se va a jugar a partir de las 21 horas. Salto Uruguay en su escenario va a recibir al conjunto de Juventus, universitario de Círculo Esportivo y Nacional, al conjunto de Ferrocarril. En cuanto a entrenadores a nivel de equipos de primera división, hay que decir que en las últimas horas comenzó a trabajar el equipo de Juventus, el equipo de la Capilla, obviamente ya no está más ahí en la parroquia Santa Cruz, pero confirmó a su entrenador, nos referimos a Miguel Medina, quien desde hace 48 horas asumió el mando justamente del equipo a nivel de primera división para esta temporada. En otros deportes hay que hablar de Taewondo. También se hizo presente autoridades, en este caso Eduardo Arzuaga, para dialogar y para presentar algunas de las preocupaciones o proyectos, en este caso ante la Comisión de Deportes de Diputados. El Taewondo lo que se plantea es lo que se plantea de cualquier deporte en la cual hay una necesidad de inclusión social. Es decir, cuando uno se fija en un objetivo, tiene que saber diferenciar si ese deporte es con una finalidad social, si es con una finalidad recreativa, amateur o semiprofesional, o es de alto rendimiento. Uno empieza de abajo, ¿verdad? Con lo recreativo, llegando al deporte de alto rendimiento, en el cual Salto, dentro del Uruguay, ha tenido muchas figuras de destaque. Pero también vemos la necesidad de incluirnos en el Taewondo social para traer a aquellos chiquilines de los barrios a practicar el deporte, a que estén menos horas en la esquina, a cambiarle la autoestima, a que se sientan integrados a la sociedad, a que vuelvan a la calle con un comportamiento distinto y que jueguen esas horas de gimnasio en vez de estar en la calle. Si logramos de ahí desarrollar, pasarlo al deporte recreativo o al deporte de alto rendimiento, mejor. En Salto estamos trabajando en pos de darle al Taewondo local el relieve que se merece. Han sido unas cuantas asociaciones deportivas que se presentaron la semana anterior ante la Junta Departamental en esta sesión de la Comisión de Deportes de Diputados. Y por supuesto no fue la excepción la presencia allí de Taewondo, presentando algunas preocupaciones y seguramente proyectos a futuro. Nosotros tenemos la preparadora física de la selección uruguaya salteña. Tenemos un profesor como es Joaquín de Armas, segundo Dan, ambos con reconocimiento de la Federación Uruguaya de Taewondo. Tenemos otros muchachos más con cinturón negro no localizados ahora, no radicados en Salto por razones de estudio. Y bueno, la idea en febrero se presentó un proyecto de creación de una escuela departamental de Taewondo con esos fines de incluir gurises de los barrios, de hacer otro tipo de trabajo. El Taewondo acá, el Taewondo olímpico, trabaja con muchas dificultades. Mañana, por ejemplo, entrena la selección uruguaya de Taewondo, entrena en Paisandú porque acá no tenemos el piso adecuado para que la selección entrene. Nosotros aspiramos a poder crear una infraestructura que el deporte del Taewondo sea reconocido como un deporte menor, pero que se le reconozca la diversidad de oportunidades que tiene desde la inclusión social, que es lo que creo que hemos enfocado, hasta adaptar al alto rendimiento, donde tengo una hija, de brindarle a nivel local y departamental las máximas posibilidades de desarrollo para seguir obteniendo los logros que se han obtenido hasta el momento con mayores pretensiones. Seguramente hay que esperar que el resultado termina con todas estas reuniones que han mantenido las autoridades de la Comisión de Deportes de Diputados que preside el salteño Felipe Carvallo, alrededor de 30 asociaciones deportivas se presentaron justamente en esa jornada de trabajo allí en la Junta Departamental, esperando alguna cooperación o alguna mano, por supuesto, que pueda venir desde el Parlamento para los deportes, no solamente a nivel de salto, sino seguramente a reuniones que se llevaron a cabo a nivel de todo el país. Hablamos ahora de automovilismo, nos metemos en lo que fue la pasada fecha, la cuarta a nivel del superturismo nacional con la presencia del salteño André Lafón, en este caso, con una situación que se le generó justamente en la fecha disputada el pasado domingo. Vamos a repasar imágenes ahora justamente de lo que fue la actuación de Lafón, que venía haciendo una buena carrera, pero que tuvo un desperfecto mecánico prácticamente en el desarrollo de ellas. Allí lo vemos justamente al salteño preparando la competencia, también obviamente el trabajo de los mecánicos y el técnico en ese taller allí preparando y dejando a punto el auto para competir de este referente del automovilismo en materia salteña que compite con, la verdad, interesante presencia a nivel nacional y que se ha ganado justamente el respeto de los pilotos a nivel del país. Hacía una buena carrera, pero en definitiva debió abandonar cuando estaba en la sexta posición, en este caso peleando puestos importantes y en una de las vueltas rompió una mordaza de freno y su fiesta se prendió fuego, finalmente tuvo que abandonar. Obviamente Lafón no sufrió lesiones, pero lamentablemente tuvo que dejar la carrera en esta cuarta fecha del Campeonato Nacional de Pista de la Asociación Uruguaya de Volantes. El podio final, en este caso, o en primer lugar, lo terminó ocupando Fabricio Larratea para seguir liderando lo que es la actividad de automovilismo en materia nacional y bueno, seguramente será la próxima para André Lafón buscando otra vez una destacada participación en una de las carreras. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa hay más información aquí en Salto Visión. Ya venimos. En este invierno, re tranqui con HBC. 5.000 pesos en 8 cuotas de 809 pesos. 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.222 pesos. O 18.000 pesos en 15 cuotas de 1.930 pesos. HBC, su crédito. Uruguay 617, Salto. Teléfono 473-41661. Crédito sujeto a aprobación. En Casa Llanes, la solución para tu hogar. Lavarropas última generación. Bajo consumo, carga superior y frontal. Cocinas alta gama a gas y combinadas. De 3 a 6 hornellas. Variedad de kits de cocina. Todos en rieles metálicos. Colchones y conjuntos omear los mejores de plaza en precio y calidad. Compre y compruebe los mejores artículos para el hogar. Están con respaldo de Casa Llanes. Siempre junto a Enviatur. ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio. Por eso. Porque tengo una agencia acá en Canelones. Y yo sé que están en todo el país. Además, ¿por qué la decora la comisión de administración más baja? Fijate vos que es un 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegís República FAP. Informate por el 0800 2888 en republicafap.com.uy Por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas. Transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. Macro Impresos. Macro Impresos. Cartelería comercial. Ploteo vehicular. Banners para 15 años. Eventos y cumpleaños. Letras corpóreas. Macro Impresos. Avenida Barbieri. 1431. Teléfono 473-39-827. Macro Impresos. Macro Impresos. Lignor Hogar presenta la nueva línea de colchones FA que llega a salto con estas ofertas. Somier Alto Soporte de dos plazas extra firme con dos años de garantía a solo 890 dólares. Somier Tenis de dos plazas con tres años de garantía a 566 dólares. Lignor Hogar. Con todo lo que buscas y más. Muy bien señores, una jornada fresca la que tenemos aquí en Salto a esta hora de la jornada. Y bueno, hace algunos minutos nada más hacíamos referencia precisamente a la reunión, a la sesión más bien, que estaba desarrollando el Fondo Nacional de Recursos en la capital del país. Bueno, la buena noticia entonces es indicarles que, bueno, acaba de finalizar dicha sesión y a través de diferentes integrantes de la sociedad salteña, desde el ámbito político, desde la comisión también que apoyó con la campaña de recolección de firmas en fin. Un montón de gente que se ha comunicado dando la buena nueva de que finalmente el Fondo Nacional de Recursos dio la autorización y ya el IMAE Cardiológico aquí en Salto podrá comenzar a funcionar. Se estima que ya en los próximos días se hablaba de que podría comenzar el próximo jueves 8 con algunas intervenciones, pero lo concreto y real es que ya está la aprobación. Entonces el Fondo Nacional de Recursos dio el ok. El IMAE Cardiológico es una realidad aquí en Salto. Es un proyecto que llevaba muchos años y que finalmente, gracias al aporte de toda la sociedad, tanto la sociedad a nivel social, a nivel político, a través de lo que fue la campaña de firmas, a través de lo que fue la actuación de cada uno de los partidos políticos, que todos y cada uno dieron también una mano y su aporte para que esto fuera una realidad y fuera un logro. Entonces ya no solamente Salto, sino que toda la región va a tener este avance que sin dudas va a significar un importante paso en lo que es la atención sanitaria de los uruguayos. Recordamos allí parte de lo que fue la presencia meses atrás de la Comisión de Salud de Diputados. Recordarán ustedes que también estuvo muy cerca de todo este proceso. Y bueno, finalmente entonces ya mañana, según se nos ha informado, ya mañana se estaría en la capital del país dando los primeros pasos en cuanto a la coordinación para comenzar ya en los próximos días. Algunos hablan de que va a ser antes del día 8, pero bueno, lo concreto y real es que vamos a estar confirmando exactamente cuándo se comienza con las primeras intervenciones a través del equipo que va a estar llegando a Salto y por supuesto con el equipo médico y personal técnico con que se cuenta aquí en el medio. Pero lo concreto y lo real entonces es que finalmente el Fondo Nacional de Recursos dio el ok y el IMAE cardiológico para Salto fue aprobado y ya es una realidad sin dudas, una muy buena noticia y un día creemos que histórico también para la sociedad salteña y para toda la región. Por supuesto en nuestra próxima edición vamos a estar ampliando sobre este tema. Pero ahora vamos a ir a otros temas del acontecer local y en este caso tiene que ver con la habilitación de una oficina de Contralor que va a estar funcionando en el Mercado 18 de Julio. Acá en el Mercado 18 de Julio la idea fue más que nada, como veníamos hablando hace un momento, darle vida a este lugar, que haya presencia de vigilantes municipales en la noche más que nada para poder controlar mejor y cuidar los espacios públicos y esto que es patrimonio histórico más que nada. Y bueno, de esta manera también colaborando con lo que es el barrio y los vecinos acá de la zona. ¿Cómo va a funcionar la oficina? ¿Las 24 horas? La oficina va a funcionar las 24 horas, las 24 horas del día y bueno los 365 días al año, todos los días. Acá no hay feriado, no hay día de lluvia, no hay nada, se trabaja todos los días. ¿Cuatro turnos? ¿Cómo funciona? Son tres turnos, tres turnos de ocho horas cada uno. ¿Ya están destinados los funcionarios para el lugar? Sí, 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 acá tenemos los compañeros que van a trabajar en la parte administrativa, más el jefe de vigilancia que también está apostado aquí en el lugar. Y bueno, después todos los compañeros vigilantes que van a estar en sus respectivos lugares de trabajo. ¿Queda operativa a partir de hoy? Queda operativa a partir de hoy, sí. Nosotros muy contentos venimos acá a acompañar a la gente que está trabajando en vigilancia. Naturalmente que la oficina ayuda a desarrollar la tarea, pero también queremos dejar el concepto de que la vigilancia es fundamental porque cuida los bienes de la Intendencia, que son los bienes públicos. Nos ayudan a preservar las estructuras municipales. También ayudan al orden público porque la presencia de un vigilante, de un sereno, siempre es bienvenida, sobre todo en momentos donde la gente se queja de inseguridad. Y saber que tenemos el respaldo del trabajo de Daniel, de todo su equipo, que es fundamental porque esta Intendencia ha invertido en maquinaria, ha invertido en transporte, lo va a seguir haciendo, va a llegar al fideicomiso, y vamos a necesitar la tarea de todos ustedes para cuidar esos bienes. Así que eso es fundamental. Lo de la oficina también mejora la logística del mercado, que sabemos que a veces venía gente a hacer las cosas que no son las mejores. Así que nosotros nos congratulamos de esto. Sabemos que va a mejorar todo el entorno. Va a servir para los vecinos, que van a tener ojos 24 horas, que van a tener gente para dar una mano, para llamar a la policía, con la solidaridad que caracteriza este equipo. Así que desde la Intendencia estamos muy contentos con esto. Es un logro más. Mejora la logística del cuidado, la logística de la vigilancia. Sabemos el trabajo de Daniel, de todo su equipo, y sepan que los respaldamos, porque para nosotros son fundamentales. Nos cuidan nuestros bienes, nos proyectan, y hace que las inversiones rindan, y permita cuidar lo que después redunda en beneficio de la comunidad. La Cooperativa Social de Cuidacoches quedó conformada. Hay una situación en la que viven estos trabajadores que tiene que ver con un descenso en lo que es la recaudación diaria que pueden obtener a través de lo que es esta tarea. Por eso se han nucleado a través de una cooperativa social a la cual esperan que se integren también otros trabajadores. Sobre la realidad del trabajo y del sector, hablamos con Víctor Messetti. El trabajo que nosotros estamos haciendo, la gente cada vez responde menos, porque por el momento nosotros somos voluntarios, los estacionamientos somos voluntarios. Es como siempre, cuando se surge un robo de moto o alguna moto rota, ahí se acuerdan que el cuidador está ahí, porque si no, no dan importancia. Es un 100% el que la recaudación se ha bajado. Antes hacíamos poner un 400 pesos durante el día, y estamos entre 10 o 12 horas en los estacionamientos. Ha bajado un 100% la recaudación. ¿Y cuántos son los que cuidan coches hoy, por ejemplo, en el centro de la ciudad y en algunas callecitas muy cerca? Actualmente, por la lista que yo he tenido, porque me llevo bien, llevo bien la relación gracias a Dios con la gente de tránsito, por el momento son 90. Nosotros tenemos un carné que se quita la parada, el nombre, el nombre es tuyo, el sello de tránsito, como tiene que ser, pero hay mucha gente que está puesta, hace tiempo que andamos tocando, y no se puede sacarlo, porque cuando nosotros largamos la parada avanza la gente que no tiene nada, y por intermedio de eso aprietan los robos después que nosotros nos vamos, y principalmente al otro día los cuidan coches. Pero hoy en día, usted mira las paradas después que nosotros largamos a partir de las horas 18 y impresionante, no sé de dónde sacan los chalecos. ¿Te gustaría que el resto de los que no están asociados justamente a esta cooperativa se integren y poder hacer un poquito más, en todo caso, por la cooperativa? Sí, porque las puertas están abiertas, porque el beneficio es para todos, ¿no? Le voy a mencionar que por el momento la cooperativa por 8 años es precaria, ¿no? Es precaria. Después de los 8 meses se llamará a elecciones, como tiene que ser, y toda la gente que se quiera arrimar, los compañeros que se quieran arrimar, que se arrimen. Nosotros nos estamos reuniendo en el Zunca la primera semana de cada mes, una vez por mes. Muy bien, antes de despedirnos, reiteramos entonces, hace minutos nada más, terminó la sesión del Fondo Nacional de Recursos, que finalmente aprobó el IMAE cardiológico para Salto. Esto es esta noticia entonces que se acaba de conocer, este proyecto que ya lleva varios años, que finalmente se concreta a través de lo que ha sido el trabajo de las organizaciones sociales, a través de la campaña de firmas, a través de las diferentes fuerzas políticas, las organizaciones sociales, la Asociación de Comunicadores también, que tuvo su tarea en lo que fue esta campaña de recolección de firmas, entre otras actividades que se han cumplido. Finalmente entonces esto es una realidad y Salto ya contará, no solamente Salto, sino la región con este importante avance en cuanto a la medicina y en cuanto al cuidado de la salud de los uruguayos. Vamos a estar ampliando en nuestra próxima edición algunos otros detalles de lo que fue precisamente esta aprobación. Ahora la información económica, así están cotizando las principales monedas. El dólar a la compra, 27.78 a la venta, 28.98. El peso argentino, 1.22 y 1.92. El real, 8.27 y 9.47. Y el euro, 32.13 a la compra, 35.23 a la venta. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Jornada que amaneció muy fría con 5 grados de mínima. La máxima hoy estuvo en el entorno de los 17 grados. Se viene un viernes con una jornada soleada, 7 de mínima, 18 de máxima. El fin de semana tendremos el sábado extremas de 11 y 20 en cuanto a temperaturas y el domingo 14 de mínima, 23 de máxima. Muchas gracias por habernos acompañado en el reencuentro en nuestro próximo espacio informativo. Que pasen muy bien. Divino presentó este espacio con su promo de 35, 40, 50 y hasta un 60% off. Divino, una casa llena de ideas. ¡Gracias! ¡Gracias!